Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, de verte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme a tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, de verte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte. Pertes después.